¿Y qué te parece si vamos con el primer tema del día? La Organización Mundial de la Salud señala que alrededor de un tercio de la población en el mundo está infectada por el vacilo de la tuberculosis, aunque sólo una pequeña porción es propensa a enfermarse de esta enfermedad. De hecho, una de las metas trazadas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030 consiste en acabar con la epidemia mundial de tuberculosis. México. Bueno, en México, más de la mitad de todos los municipios notifican casos de tuberculosis cada año. Las entidades federativas de mayor número de nuevos casos y muertes por esta causa son Baja California, Veracruz, Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Nuevo León y Tabasco. Te presento a continuación a detalle la información de la tuberculosis en nuestro país y regresamos a platicar ya con nuestros invitados. La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más antiguas y conocidas de la humanidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un tercio de la población mundial está infectada por el vacilo de la tuberculosis, con el riesgo de desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida. La tuberculosis puede afectar cualquier órgano del cuerpo humano. La forma más frecuente es la que se manifiesta en los pulmones, conocida como tuberculosis pulmonar, en un 85% de los casos. Otros lugares frecuentes donde se puede manifestar son ganglios linfáticos, riñones, cerebro, sistema nervioso central y huesos. La presencia y evolución de la enfermedad, así como el pronóstico, pueden empeorar si la persona padece diabetes mellitus, VIH-Sida, alcoholismo, desnutrición, cáncer o situaciones en las que la persona tenga baja inmunidad. Se puede aumentar el contagio si la persona convive con personas enfermas de tuberculosis, sobre todo en lugares con poca ventilación. Más de la mitad de todos los municipios del país notifican casos de tuberculosis cada año. Prácticamente hay tuberculosis en todo el territorio mexicano, sin embargo, las entidades federativas de mayor número de nuevos casos y muertes por esta causa son Baja California, Veracruz, Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Nuevo León y Tabasco. La mayor concentración de afectados se encuentra en las grandes ciudades o municipios de mayor número de población. Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Veracruz, Acapulco, Reynosa, Matamoros, Hermosillo, Tuxla Gutiérrez, Tapachula, Monterrey y Tabasco, entre los principales. Pues muy importante este tema porque muchas personas pensábamos que estábamos hablando de una enfermedad completamente erradicada, no solo de México, sino a nivel mundial, pero resulta que cifras como ya te las presentamos, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Secretaría de Salud Federal aquí en México, sí están apareciendo nuevos casos de este padecimiento cada año. Y por eso vamos a platicar con nuestras invitadas. Primero presento a la doctora Aleli Hernández Ojeda, ella es epidemióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Código Salud. Y viene a platicar con nosotros Marta Lascano. Marta es un testimonio, es una paciente para que nos dé más detalles de lo que vive, lo que se sufre constantemente cuando se le diagnostica este tipo de enfermedad. Bienvenida Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Vamos con el ABC de la información. Antes de conocer por qué están regresando tanto los casos como cuando ya nos habían dicho que estaba prácticamente desaparecida la enfermedad en todo el mundo. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Cómo se presenta y cuáles son las causas, doctora? Bueno, buenos días a todos. La tuberculosis es una enfermedad antigua que ha resurgido cuando se presentaron enfermedades como el VIH principalmente, ya que se relaciona con enfermedades que comprometan el estado inmunológico del paciente. ¿Es una enfermedad viral? No, es una enfermedad bacteriana. No, es bacteriana. Ajá. Bueno, nos remontamos así rápidamente a la historia. Este vacilo de una bacteria lo descubrió en 1882 un médico alemán por medio del microscopio y determinó o encontró el vacilo de la tuberculosis por una atención especial. Por eso los estudios que se hacen actualmente para determinar en la mayor proporción de los casos el diagnóstico es mediante esta atención y se conocen como vacilos de Koch porque el que lo descubrió fue un médico alemán de 1882 en el 24 de marzo. Por eso es cuando se celebra, digamos, el Día Mundial de la Tuberculosis. De la tuberculosis. Entonces, estamos hablando no de un virus, sino de una bacteria en específico. Así es. ¿Dónde se aloja esa bacteria? ¿Por qué nos hace tanto daño? Es una bacteria, yo considero personalmente terrible, ya que tiene una resistencia increíble, muy fuerte. La podemos tener, como ya lo dijiste en un principio en la introducción, la tercera parte en el mundo, la población mundial, y no saberlo. Se aloja principalmente en el pulmón, ya que un 80% de los casos es vía pulmonar, el 20% es extra pulmonar. ¿Y cómo llega hasta el pulmón, doctora? ¿Cómo se aloja ahí? Por vía aérea. Aérea. Así es. Nosotros podemos convivir con personas que tienen tuberculosis. Si alguien tose, nos puede pasar la bacteria. Exacto. Si nuestro sistema inmunológico está comprometido, se va a desarrollar la enfermedad, sino solamente la vamos a traer con nosotros. Ya. Marta, platícanos tu historia. ¿Cómo fue que comenzaste con los primeros síntomas? ¿Qué síntomas fueron y cuándo te dieron el diagnóstico? Bueno, fue muy raro porque yo tenía tos constantemente, pero no era algo así muy alarmante. Yo trabajaba en una empresa para la cual se dedicaba a dar mantenimiento y reparación precisamente a consultorios y hospitales médicos. Una vez me mandan a comprar material que necesitábamos en oficina y empiezo con una sensación en la garganta como si se me hubiera atorado algo. Mucha tos, mucha tos, mucha tos, mucha tos. ¿Como cuando uno siente que tiene atorada la flema? No. ¿Algo así parecido? Como cuando se le atora un pedazo de pan. Ya. Así. Algo sólido. La sensación es tener atorado en la garganta algo sólido. Sí. Entonces empecé, fue como un ataque de tos como de 10 minutos y ya cuando me di cuenta ya tenía sangre en las manos. Ese es el primer síntoma, como el síntoma característico que tenemos ubicado las personas, de que una persona puede estar padeciendo tuberculosis. Sí. Es toser y sacar sangre. Así es. Eso se llama hemoptisis. Ajá. Y uno de los síntomas principales también es fiebre vespertina, fiebre por las tardes. Y, bueno, por supuesto ella ya tuvo un síntoma así, pues, preciso casi de tuberculosis, aunado a fiebres vespertinas, cansancio, baja de peso y, bueno, entre los principales podemos tener, pues, más. Más, ¿no? En tu caso, Marta, ¿cuánto tiempo pasó previo al diagnóstico con estos síntomas, antes de que tosieras con tos? Con sangre. Con sangre. Yo creo que como un mes estuve así, exactamente cuando fue, bueno, y es que yo no me sentía en realidad ni cansada ni nada. Yo cuando llegué... O sea, solamente tosías. Sí. Y ya. Sí. Era todo. No te daba ni siquiera sensación de febrícula. No. No se te subía la temperatura de manera vespertina. Nada de esto. No. Yo seguía, o sea, mi vida normal como si nada más tuviera tos y ya. Pero ya después cuando me pasó eso, sí fue algo muy alarmante para mí porque yo había visto algunas películas donde tosías sangre y decías tuberculosis, te vas a morir, ¿no? Entonces... Sí, te asustaste, definitivamente te espantaste cuando ocurrió eso. Pero más o menos, ¿cuánto tiempo pasó de que empezaste con la tos hasta llegar a toser con sangre? Un mes. Un mes. ¿Es el promedio? No, definitivamente pues todos los seres humanos somos diferentes, nuestro sistema inmunológico también es diferente, por eso es que Martita no presentó nunca fiebre. Ella cuando llegó con nosotros ya para recibir el tratamiento, pues ella ya nos trajo una baciloscopia, que es donde determinamos los bacilos de Koch que en un principio mencioné. Y ella tenía cruces en cada una de las muestras de tuberculosis. Muy bien, ¿qué les parece si vemos a continuación una serie de datos que te vamos a poner en pantalla? En especial, por ejemplo, ¿qué países son los que están presentando el mayor número de casos de tuberculosis en la actualidad a nivel mundial? Y otros datos interesantes para que los podamos tener más a detalle. Y los podemos ver directamente aquí contigo, doctora. Y los vamos discutiendo, los vamos entendiendo y los vamos compartiendo con la audiencia. Para tener más información acerca de los síntomas de la tuberculosis pulmonar, tos severa que dura entre tres semanas o más. Por ejemplo, en el caso de Marta ya venías arrastrando esto durante cuatro semanas. ¿Baja de peso? ¿La gente empieza a bajar de peso? ¿Esto es porque deja de comer con los síntomas, la temperatura, pierde el apetito? Así es. Y porque la mayoría de las veces, como comentábamos, hay alguna enfermedad aledaña, como desnutrición, VIH, diabetes o alcoholismo. ¿Viene acompañada? Sí. ¿No necesariamente la tuberculosis va solita? En algunos casos sí. En algunos casos sí. Que fue el caso de mi testemunio aquí en Marta. Por ejemplo, Marta. Bueno, cuando te diagnostican tuberculosis, primero, ¿qué es lo que sientes? ¿Cuál es tu reacción? Porque ya lo decías, lo veías en películas y pensabas lo peor, ¿me entiendes? Sí. ¿Cuál fue tu reacción y cómo comenzaste y qué tipo de tratamiento llevas? Este, ya actualmente ya terminó mi tratamiento. Fue un tratamiento de seis meses. Eran cuatro pastillas de lunes a sábado, diarias. Eran supervisadas, obviamente, por mi enfermero y mi epidemióloga. Este, eran estudios cada, mensuales cada mes para saber cómo iba el virus y si seguía resistiéndose o iba bien el tratamiento. Y, bueno, con eso salí adelante. La doctora Lely, yo creo que Diosito me la puso en el camino porque es un excelente ser humano que me ayudó mucho a seguir. Me hicieron exámenes de VIH para descartar lo que fuera precisamente por eso que se haya alojado ahí el virus. Me dijeron que precisamente no podía bajar de peso por lo mismo para que el virus no tuviera por dónde reforzarse y se fuera. Es que aprovecha definitivamente la bacteria, aprovecha muchísimo la baja de defensa que tiene la persona. Entonces, ahí, este tipo de bacteria se reproduce, me imagino. Sí. Eso es lo que hace. O sea, ve en el pulmón un lugar para tener una fiesta e invitar a más amigos. Sí, exacto. Porque incluso si una baciloscopía, que es el estudio en flema, sale con tres cruces, es muchísimo mayor la cantidad o aumenta la contagiosidad de la bacteria externamente a la población con quien platiquemos, etcétera, por la saliva. O sea, aquí no tiene que ver las manitas, que si me das la mano, o sea, es vía aérea. Es por la saliva. Una persona que tose, no se cubra la boca, no utilice un cubrebocas o no haga lo que nos dijeron hace muchos años que teníamos que toser y estornudar así, que se nos ha olvidado hacer. Entonces, nos transmite la saliva, si se nos mete por la boca, ¿ya? ¿Es suficiente? Sí, por supuesto. ¿Con una sola exposición? Depende de la... ¿La distancia? El aumento, no, el aumento que tengamos en el momento de que se detecta la tuberculosis en la flema, que es el mayor porcentaje para diagnóstico. Hay otros medios, también una radiografía, que aquí Marta tenía una radiografía totalmente sugestiva de tuberculosis, se hacen unas, se llaman cavernas en la radiografía, que se ven como unos círculos en los pulmones y pues son las famosas cavernas de un paciente con tuberculosis. Y entre mayor tenga cavernas y las bacterias estén aumentadas en las baciloscopias, es mayor el riesgo de contagios. Ya, antes de que nos cuentes, doctora, ¿cómo es el tratamiento? Ya Marta nos adelantaba que, por ejemplo, en su caso eran cuatro pastillas al día. Antes de ir a detalle del tratamiento, ¿qué te parece si ahora sí vemos el gráfico que quiero compartir con ustedes, donde nos muestra cuáles son los países donde se manifiestan más casos de tuberculosis en la actualidad? Ahí los vamos a ver. A continuación, aquí en Código Salud, estamos hablando de la India, Indonesia, también lo presenta China y Nigeria, por ahí van a aparecer los datos. No sé si por el número de personas, China es un país con una cantidad impresionante de población. También está Pakistán, Sudáfrica, estamos hablando de algunos países ubicados en Oriente Medio, en Asia sobre todo, pero no por eso podemos descartar a nuestro país y sobre todo el área de Estados Unidos, que también ya se han venido presentando casos en Estados Unidos que inmediatamente los identifican y los tienen que aislar. Y hay que trabajar inmediatamente con el tratamiento con ellos. ¿Cómo es esto? ¿Qué tipo de tratamiento es? ¿Y si se cura o no se cura, doctora? Bueno, aquí lo interesante de esta enfermedad es que afortunadamente es curable. Y si se detecta, claro, en el momento que se detecta se tiene que dar el tratamiento. En un programa primario de tratamiento estamos hablando del TAES, que es un tratamiento acortado, estrictamente supervisado. Esto quiere decir que enfermería o el médico que está encargado de dar el tratamiento a un paciente con diagnóstico de tuberculosis, casi hay que dárselo en la boca y verificar que se lo esté tomando. Esto, porque desafortunadamente hay una palabra que se llama farmacoresistencia o drogoresistencia, que ya hay pacientes que tuvieron recaídas o estuvieron tanto tiempo con la tuberculosis. O sea que ya el fármaco no les hace. Así es, a pesar de que son, aquí como nos comentó Martita, tabletas, son cuatro al día, pero son tabletas grandes porque tienen varios fármacos cada tableta. ¿Cómo de qué tamaño son tus tabletas las que tomaba? ¡Enormes! Así, redondas, grandísimas. No, no, son como cápsulas. ¿Las tenías que partir? Ah, entonces son cápsulas. Son tabletas. ¿Son tabletas? ¿Son tabletas? Del tamaño de una cápsula. Ah, ya, ok, ok. Sí, son grandes y para pasar. Son muy incómodas. ¿No las pueden partir, por ejemplo, no las puedes en algún momento machacar y así poner el polvito en el agua? Sí se puede, sí se puede. ¿No tendría el mismo efecto? Sí, claro, porque incluso lo que sí tiene que ser en ayuno, incluso lo que iba a comentar un paréntesis rápidamente, Martita tiene una niña de, en ese tiempo tenía dos años y ella tomó, bueno, determinamos que no tenía tuberculosis y solo por eso se le dio, se llama quimio profilaxis. Entonces, ella tomó una pastillita también por este mismo tiempo, por seis meses, porque también el ser menor de cinco años es un factor de riesgo para tener tuberculosis. Claro. Entonces, en ella pues si se le diluían las pastillas, creo que el enfermero también le ayudaba a veces a hacerlas o a decirle a Martita. Pero su niña, quiero decir que fue una niña de ejemplo porque es la única niña que hasta ahorita conozco que pudo sacar flema y se le pudo hacer ese estudio. Que los niños hay que hacerles más estudios, pero ella se le, ella pudo sacar flema, ¿no? La bebé porque en ese tiempo era una... Y con esto se logró el estudio más eficiente y el diagnóstico oportuno, ya sea que se corrobore o se descarte, que es lo más importante. Doctora, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sin antes necesito que me ayudes a dar recomendaciones porque dábamos al principio del programa que una persona que no se atiende, que tiene la enfermedad encima, incluso que no sabe que la tiene al principio, puede llegar a contagiar a 10, 15 personas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos recomiendas que hagamos para evitar esto? Bueno, aquí de lo más importante es que si un niño o adulto tiene tos por más de dos semanas, hacerle una prueba de tamizaje de tuberculosis. De hecho, está indicado en la norma oficial mexicana que una persona que tiene más de dos semanas con tos, es candidata a hacerle una prueba de VAR, que es el que comentamos donde se ven los vacilitos. Pues definitivamente las personas que tienen ya el diagnóstico, pues por favor se sometan al tratamiento. Sí es difícil, sí es complicado, pero es lo más importante que tomen el tratamiento cuando ya tienen el diagnóstico. Y pues a veces sobra quizás el de estarlo diciendo, pero de verdad lavarse las manos con agua, jabón o gel, jabón, la higiene. Y pues sí, en cuanto se detecte alguna tosa y sospechosa, inmediatamente correr con el médico para que le hagan estudios. ¿Hospitales públicos y privados hacen este estudio? Sí. ¿En los dos? En los dos. No hay pretexto como que no hay en uno para irme a otro y cuesta muy caro. En un hospital público al que estemos afiliados nos pueden hacer esta prueba una vez que comencemos con estos síntomas que tú nos indicas. Claro, por Secretaría de Salud es un programa nacional y nos los hacen a todos aunque no tengamos ninguna institución a la que pertenezcamos. Muy bien. Marta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué bueno que ya estás libre de la tuberculosis. Lo importante es que te la detectaron a tiempo y en tu caso te hizo fabulosamente bien el tratamiento. Gracias Marta por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Maneja redes sociales? ¿Algún correo electrónico, teléfono que lo puedas compartir con la audiencia, por favor? Pues les dejaré mi... el Face, es que no sé cómo es el link. Claro, 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 teléfono tu Facebook. ¿Pero cómo les doy el link? ¿Cómo estás? ¿Cómo te buscamos en el Facebook? Ale, Ale Ojeda. Ajá. Soy Ale, el diario no es Ojeda. Ajá. Entonces, Ale Ojeda. Ah, sí, nada más. Así, solo por favor. Ale Ojeda. Ale punto... es Ale Ale, se repite Ale Ale punto Ojeda. ¿Y te sabes tu teléfono? Celular. ¿O el de la oficina o el hospital? Les doy el celular, 5543-691494. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana de viernes aquí. No, al contrario, gracias por la invitación y buen día. Gracias. ¡Buen día! Vamos.